¡Suscríbete al canal! El ciclón de la semana pasada Sí, sí, sí Sí me movió el timón Me di un rato No, otra vez, ¿verdad? Tenías que ser un medio, Cristóbal ¿En serio? Te pasaste bien de lanza, Cristóbal Se nos acabó la comida hace como tres días Ay, o sea, mira Eso no se preocupe Aún nos quedaba un cacho O sea, ahorita le pido Quédalo, Quiste Barco Quiste Barco, Cristóbal Sí Nomás quedan tres ¿Cómo que quedan tres? Quién quedan tres? Tris Barco, Cristóbal Oh, madre Es más tarde Es más tarde Chicos, miren, mono blanco Qué curados Ah, se ven bien curados, eh Pero qué rollo, ¿qué traen puesto? ¡Saludos! Gente Hemos venido aquí para impartir cultura, educación y nuestro progreso ¿Para qué la espada muestro? Pero... Pero, Cristóbal, si dicen como que medio raro, ¿no? Seguro que son de la India Disculpa La India La India No, ¿quién es India? No, ¿quién es India? No, ¿quién es India? ¿Cómo así? No, ¿quién es India? ¿Cómo? ¿Que no? ¿Cómo que no? En fin, venimos a impartirles a nuestro dios ¿Su dios? ¿Y cómo se llama su dios? Dios mía ¿Dios? Tazo de nombre, qué rollo ¿Y cómo le haces para meter a su dios en esa espada? Ay, está como un par con la espada O sea, mira, Enalita, volteate Una vueltita Y vete caminando unos 20 metros allá Ya deja de estar viendo la espada Espera, espera ¿Eso que veo ahí es oro? ¿Qué? ¿Esto, bro? Sí, bro Tenemos mucho aquí que lo usamos como pizapapeles Ay, me pesa Ey, chicos, chicos ¿Equivoquido? ¿Qué pasa? Ey, este lugar no está tan mal, ¿eh? No pudo, ¿no? ¿Ya lo escuché? Sí, yo creo que... Creo que vamos a volver pronto, pero hay que bautizar este lugar ¿Cómo lo quieres poner? América quedaría chido América Tienes unos nombres tan originales, no sé de dónde se los sacas 75 años más tarde Me presento, señores Buenas, mi nombre es Hernán Cortés Uy, perdón, señor Cortés Qué tan narcisista tiene que ser para llamarnos a sí mismo Cortés Ya, 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 bájale, ¿no? Se refiere a mí y a sus famos ¿Quién se cree usted o qué? Aguarde Esa ropa Esos barcos ¿Qué acaso no eran de esos vatos que vinieron hace 30 años Diciendo que llegaron a las indias? Ah, sí, sí, sí El de la esparita, el de la esparita, ese es Ah, hablan de Cristóbal Colón Sí, nos enteramos El que descubrió América ¿Quién? ¿Colón? Ah, sí, ya Ajá, sí, sí Como sea, ya No hay tiendas o de quesos, ok ¿Dónde las esconden? ¿De quesas? ¿De quesas? ¿De quesas? ¿De quesas? Ah, ya, ya, ya Tennochtitlan Tennochtitlan El vaso El vaso Tennochtitlan ¿Qué? Dilo otra vez Dilo otra vez ¿Tenoqué? Jaja, tennochtitlan ¿Qué? ¿Quieres saber cómo llegar o qué? Ah, esparo, esparo Tomas la ruta del 75 y pasas por el muelle de las calderas Ahí te encontrarás a Chichilapita Ella te dejará pasar por un puente si le dices que vienes de parte de Don Chul Ahí te encontrarás un jaguar dorado en la que le tendrás que pichar una coca Después te dejará pasar y ahí encontrarás la piramide de Tennochtitlan Sobres, sobres, gracias, gracias Bien, bien, bien Nos vemos ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Va, va! ¡Nos vemos! Esos güeyes todos locos los mandé por donde no eran ¿Y qué les vamos a decir o qué? Pues ahí que nos ocurre algo, ¿no? Les inventamos algo o algo así Mucho, mucho más tarde ¡Qué pecs! ¿De dónde vienen mis reinitados? Eh, yo he hecho una comedia, yo he hecho una comedia Es de la... Gran Papi Directito de la tierra... Papi... Madre Papi O sea... Debemos a repartir bendiciones Un buen estilo de cultura Vamos por ch... Estás amarrando mis subordinados Un experimento social Ah, va... Espera... No, 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 no... ¿Tú no me vas a poner así? No, tú no nos vas a tratar así No la quieres por la fácil, ¿verdad, morenita? ¿Te rezo un duelo o qué? No, que un duelo... ¿O no oyes bien? ¿O le sacas? No, ¿por qué propones, aboyín? Pues te vengo manejando lo que son dos opciones, ¿no? Un tiro... Aire libre y con espectadores Unas ventiditas, ya sabes, en la pirámide del sol Para que te estés con tu diosito Y yo con mi diosito padre No, pues unas sencillas ni que estuviera tan wey No, 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 no... Porque nadie me lo pidió Y yo quise voy a hacer el de aquí Les caes, no me importa, lo voy a hacer Ay, ustedes... Como quieran, ¿no? ¿Ocupamos criados de su vida? No, no, no... Tú sigue con lo tuyo Y ahorita me consigues uno Así de fácil Sí, anda bien Ajá, hemos llegado hasta aquí con patriotas, hermanos, aliados Ya que hemos condistado tenosticle, ¿vamos a detenernos aquí? No, 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 no... Vamos a ir a cada rincón, chicos A cada lugar Y vamos a tomar todo lo que nos plaza Hasta que quede en todo este nopal La huella de España ¡Estamos! ¡Estamos!